buenos días amores pues hoy es lunes 16 creo que es de abril y primero voy a enseñar que empiezo hoy la dieta porque estos días no me encontraba muy bien con con el peso porque empecé a andar y me empezaron a doler las rodillas mogollón me he notado que engordado y no quiero quiero bajar unos cuantos kilillos para que me vuelva a bajar a valer la ropa y para ello sentirme mejor porque con un niño de seis años y el enano me agoto enseguida perdón por mis pelos que es que no me pino todavía yo me he vestido el vestido a eric son las 11 de la mañana pero es que nos hemos hecho una siesta resulta que hemos nos hemos levantado a las 8 hemos llevado a les alcohol a las dos menos cuarto y nos hemos vuelto a casa nos hemos tumbado y yo quería dormirla él y yo ponerme a hacer cosas pero me ha sido imposible tengo la casa patas arriba pero es que me voy a ir hoy que es lunes al mercado en mi pueblo a dar una voltecía pero lo primero voy a enseñar lo que desayunado vale el desayuno vale me he cogido dos de estas de de procis y un poquito de crema de cacahuete scrunchie vale y me voy a comer junto con un tecito bueno me voy a echar en la cara esta cremita que es de bepantol con factor de protección 25 vale es la que estoy utilizando ahora mismo aunque tengo también la de bella aurora de factor de protección con 50 que me queda un culín pero voy a subir dentro poco una rutina de 21 días nueva y estoy utilizando esta para probarla que por cierto esto que sí que me está gustando mucho colonia la de escada está de una colección que mirad lo que me queda quiero leerla de la colección nueva pero resulta que en el primor donde yo suelo ir que es donde yo trabajaba pues no tienen tester así que voy a mirar si si tienen el tester en alguna otra tienda para poderla oler porque no sé si me va a gustar o no porque no todas las de colección me gustan tengo esa que es una colección de hace pues dos años o así y luego tengo esta de cherry in japan que bueno ya veis lo poquito que yo he gastado porque me da penita entonces quiero gastar la otra y estoy gastando otras zonas que tengo por ahí y nada voy a terminar de vestir a eric y nos vamos al mercadillo burujito donde estamos aquí y bueno pues vamos al mercadillo vamos a dar una vueltita ya estar con los abuelos aquí aquí y buenos amores pues os hablo bajito porque son las 4 menos 10 de la tarde hemos venido y hemos comido no se ha grabado la comida yo he comido judías verdes con con pechuga de pavo y maronesa y de postre me apetecía algo dulce me sale pero bueno me apetecía algo dulce y me he comido un café con nata vale tengo aquí ropa tengo la casa pero no sé por dónde empezar vale voy a empezar por las cositas de ordenador estoy aquí en el ordenador quiero tengo todos estos tifles de primar que quiero meter el número este de aquí el número ese que es para para acceder a una cofeta regalo de 100 euros no me ha tocado nunca pero bueno yo lo intento de perdidos al río eso me quería poner una mascarilla para uno de los vídeos de 21 días de la rutina y tengo que recoger ropa del cuarto de los niños así que voy a empezar con el ordenador a hacer las cosas y a ponerme la mascarilla y a ver si me da tiempo antes de que se levante de gano bueno en 15 minutillos me tengo que ir pero como tengo ropa de ales por aquí voy a aprovechar a recogerla vale a ver si me da tiempo por lo menos la de la de ales porque ayer una chica de aquí me dio dos bolsas de ropa no sé si es para ales o para él porque es de su hijo y su hijo es mayor que los dos entonces voy a ver si puedo hacer también limpieza de esa para echarlos a lavar o guardarlos o a ver como lo organizo pero es que no me da la vida he estado haciendo unas cositas en ordenador y me voy a poner a hacer esto y tendré que despertar a él porque está frito y quería llevarle con su hermana a ver si me da tiempo queríamos hacerle también la foto de los cinco meses no sé si me va a dar tiempo hoy o mañana o cuando no me entra la ropa de habitación tengo un armadito chiquitín y los cajones pues lo de colgar está ya a tope pero mirad es el que tengo de ales vale tengo hay jerseys que por cierto están un poco mal dublados aquí los del cole camisetas de manga larga y manga corta chandales vaqueros y ropa un poquito más grande luego aquí tengo este otro que tengo chaquetas de ales que por cierto esa tengo que quitar camisas esto es de eric que tengo que mirar si le vale y todo esto es de eric y aquí no sé que le vale y que no bueno amores es martes y ya es mediodía ayer por la tarde no os pude grabar nada porque me quedé en el móvil sin batería pero bueno por la tarde estuvimos en la huerta de mis padres con una fotito de los dos que se montaron en el coche que era de alex que alex ya le queda grande y a eric pequeño pues se montaron los dos vale me estoy tomando de mientras un tecito después estuvimos en la plaza de allí de mi pueblo jugando un ratillo y después nos vinimos aquí a fresno a albar vale y luego por la noche yo se rico la dieta la verdad que ayer me fue bastante bien estoy muy contenta y me comí provolone con bacon vale al microondas y ahora os voy a enseñar una recetilla que voy a hacer hoy hoy he dejado a alex en el cole hemos venido eric se ha tumbado yo estaba haciendo cosas en el ordenador editando un vídeo vale editado uno de los vídeos que sale hoy martes que es de hall de cosmética de diferentes sitios y ahora voy a hacer una receta que os voy a enseñar ahora mismo bueno y la receta aparte de unas berenjenas que voy a hacer al microondas para rellenar las con carne picada que hice ayer a la noche voy a hacer estos bocaditos de eura que son bocados mediterráneos con zanahoria cebolla y leche de coco y cúrcuma vale lo voy a ir haciendo y os lo enseñó y bueno aquí ya la tengo hecha y tengo ración para dos días vale y ahora estoy con las berenjenas que me voy a hacer rellenas vale las he puesto al microondas están blanditas y las voy a vaciar y las voy a mezclar con la carne picada que tengo hecha bueno he vacío las berenjenas vale por un lado la carne por el otro lado vacías y ahora voy a echar la carne picada aquí vale y después lo ponemos allí echamos quesito y a fundir y comida hecha así es como ha quedado y ya tengo un plato para comer hoy para comer mañana y otro día vale y de mientras se me ha despertado eric así que nos vamos a vestir y nos vamos a dar un pasillo bueno amores seguimos con los blogs de ayer por la tarde no olvido o intentos tengo aquí al enano diles hola chicas estoy como sí sí verdad les hola bueno pues ayer por la tarde eric se nos quedó dormido súper tarde y nada pues hicimos lo de siempre nos fuimos a dar un paseo por aquí por el pueblo y me lo merendamos y comemos un trozo un poquito de naranja si mi amor un poquito de naranja os voy a dejar un clip ahora de el segundo día tomando naranja de eric parece que no estaba muy buena no 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 estaba buena la verdad le daban como escalofríos pero bueno la cuestión es que daban escalofríos pero seguía duriendo la boca entonces era muy gracioso vale mira tenemos un mito de naranja a que sí a ver qué rico está hoy no el vaso no puedes coger tu campeón o ya qué malo está esto está muy bueno está dulcecito qué bueno no está bueno que está bueno si está muy dulcecito hoy está muy rico tío no seas mentirosete claro es que tenemos que probar la primera naranja para poder meter el platanito qué bueno está un mito de naranjita qué bonito de naranjita qué rico no está rico no os enseñé la comida bueno después de eso nos fuimos a del paseo y después del paseo nos fuimos a la de lo que habitualmente hacemos si no vamos a mi pueblo y en el bar pues una coca cola y luego para cenar me hice una tortilla francesa con panceta filadelfia y aguacate que estaba brutal es que está buenísima de hecho lo voy a repetir más veces hoy para comer tengo brochetas de pollo que tenía el congelador y para cenar tengo lo que os hice ayer de la eura con leche de coco vale con la dieta keto la gente flipa pero es que funciona realmente si lo haces bien funciona entonces yo ayer por ejemplo sacaron cortezas me comí dos cortezas y están todas como yo ya en la dieta ya te la salta digo no sé es que puedo comer yo os ha comido ya ves tú entraban dentro de mis macros yo ahora mismo sí que estoy contando macros porque quiero bajar bastante de peso cuando ya llega un punto ya sabes más o menos lo que tienes que comer y ya no me controlo tanto vale y nada esta mañana me desayuno los dos panecillos que os enseñé el otro día con cómo se llama con crema de cacahuete vale y ahora tengo un trabajo esperándome que tengo muchas ganas de tomar y nos vamos a bajar abajo y les diles que vamos a hacer vamos a bajar abajo a jugar sí porque soy un bichito y no me gusta estar mucho en un sitio verdad no mi mamá tiene que limpiar si mientras tú juegas mamá va a limpiar un poco me vas a dejar bueno ya veremos verdad voy a intentar pasar la escoba y la segunda a la parte de abajo porque la tengo un poquito sucia vale entonces hoy si consigo que los dos se me duerman en la siesta tengo que grabar vídeos para youtube vale hay a ya ayer subí el dejón de cosmética de mercadona primor maquillaje allá o la estoy un proceso de grabar que estoy en ello el 21 días probando la rutina de skin care y quiero grabar hoy el de favoritos random de enero febrero y marzo vale porque estamos en abril y por cierto no empezaba a apuntar lo que estaba viendo bueno amores como veis estamos de paseo porque el enano hoy no se ha querido quedar dormido en casa y encima me ha vomitado todo estando en casa y estaba ya muy tonto y hemos decidido venir con el traqueteo a ver si se duerme ya os contaré y a ver si puedo hacer algo porque no me ha dado tiempo más que a recoger lavavajillas bueno pues os he colocado aquí total que he ido a dar un paseo para que eric se durmiese se ha dormido pero he llegado a casa y no me ha dado tiempo a hacer nada y el paseo han sido media hora 20 minutos y he llegado a casa no ha dado tiempo a ponerme a hacer arroz para mi marido y poner a centrifugar la lavadora no he hecho más y no me ha dejado hacer nada ahora me estoy tomando una agüita con un sobre os voy a enseñar cuáles son bueno son estos de eleven fit vale este era de cirula no me ha gustado creo que es el que menos me ha gustado de los que he probado ya voy a hacer el de granada vale yo lo que hago es botella de litro y medio ya relleno un poco de agua he hecho los polvos mezcló y la relleno de agua ya la nevera y así me obligó a beber agua también es verdad que a mí los tres me gustan mucho y me los tomo vale he terminado el arroz de mi marido voy a poner a taparlo vale y voy a ver si consigo colgar la ropa y poner una lavadora de eric porque antes se me ha devuelto bueno aquí tenéis el arroz que yo hago arroz con chorizo y un poquito de caldo con esta luz que tenéis a él diles hola chicas soy un pedorro soy un pedorro y no dejamos más de nada si brujo más que brujo le voy a dar un poco de vive a ver si quiere y por qué no está porque me está comiendo jersey vale y me está comiendo que si usted me te comiendo y después a ver si me deja hacer algo más te quiero pimpollo bueno chicas acabo de tener un momento de saturación para que veáis que no todo es bonito la maternidad es muy bonita yo siempre he querido los hijos pero es dura es dura como ella sola hoy lleva eric un día horroroso no me deja hacer absolutamente nada y la sociedad está fatal de verdad de verdad porque si trabajas en casa es que eres una vaga si te vas a trabajar fuera es que descuidas a tus hijos pero yo con ales podía hacer cosas en casa porque ales me dejaba ales era un niño que estaba tranquilo pero es que eric es muy demandante muy muy demandante de hecho mira como le tengo porque si no no me deja ni barrer este trozo o sea es que es un trozo y luego se pone a llorar le intentas coger no se calla le das biberón nada le cambias le le cantas le y es que son las 2 de la tarde en 20 minutos viene mi marido no tengo mi comida hecha no tengo barrido este trozo que sí que es una tontería pero que es que quiero hacerlo porque es que está la casa echa una mierda o sea una mierda porque es que no me da tiempo porque éste no me deja y es que las minisiestas que se echa es que no me da tiempo tengo una ropa para colgar y tengo otra puesta la lavadora y no lo he podido hacer es que no me da la vida o sea de verdad yo las que sois mamás trabajáis fuera y encima tenéis la casa ordenada o sea chapo por vosotras o sea chapo no sé como ostias lo hacéis que sí quedándonos hasta las mil por las noches pero es que termino agotada o sea ya me desahogo voy a ver si consigo limpiar esto en 20 minutos de hacer mi comida me voy a poner a hacer la comida y sigo barriendo esto hay por cierto lo del aguas es que tampoco me ha dado tiempo tengo el agua aquí y el sobre por el otro lado voy a ver si lo mezclo es que no me da os digo me acabo de acercar aquí a la cocina y veis dónde está eric no le tengo al lado le tengo al lado pues ya está llorando ya está llorando qué quieres cariño así y qué quiere no lo sé le he intentado dar biberón le acabo de cambiar el pañal he estado jugando con él no sé qué quiere o sea no sé qué quiere qué pasa mi vida bueno ahora voy a aprovechar a pasar todos los clips al ordenador para ir haciendo el blog voy a aprovechar mientras tengo a los peques ocupados y todo y